Y la verdad es que el listón, todos los compañeros me lo han dejado bastante alto. Ayer cenaba con ellos, ayer llegué por la noche, después de un día bastante largo de viajar, y estaba conversando con ellos y decía, ¿y cómo esta gente que les ha contado estas experiencias que han vivido en primera persona desde cero, desde nada, desde no tener nada hasta poder construir un máster, un documental o una película o una empresa, este tipo de cosas? ¿Qué es lo que voy a hacer yo mañana delante de toda esta gente? Realmente esto es lo que hago yo, es trabajar en una gran empresa que otros han construido y otros diseñan los juegos, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Entonces ayer cuando llegué a la habitación del hotel miraba la pared y digo, no me puedo yo romper la cabeza contra la pared y hacer que he tenido un accidente y así, librarme un poco de esto. Y esto básicamente es lo que llevo pensando toda la mañana con ese escalón de ahí, diciendo, si yo me tiro para adelante y parece que me he roto la cabeza de una forma accidentada, de cómo puedo hacer para que la cosa acabe bien con la ponencia de Brainsight en vez de con lo que yo pueda compartir. Lo que puedo compartir es cómo es la producción de un videojuego en una empresa como Electronic Arts. Me he centrado en los AAA, viendo las ponencias, hay participación de gente que saca cosas para móviles, indie games, ese tipo de cosas y digo, pues Electronic Arts lo que sabe hacer es esto, juegos AAA que tiene un proceso bastante estructurado y de hecho lo he dejado en lo que es la producción exclusiva del juego tal y como sale al mercado. Luego, la posterior monetización a través de descargables o a través del modelo digital, ni siquiera la he incluido aquí. Esto seguro que os han contado cosas estupendas durante estos dos días que os pueden dar grandes ideas. Hay dos aspectos que vamos a cubrir. Uno es las fases de producción del videojuego y otro, si nos da tiempo, la internacionalización. Es decir, cómo hacer que este videojuego se publique o qué no hacer para que no se publique en los mercados extranjeros. Porque eso es algo que es, bueno, cada mercado tiene una cultura muy diferente, te puedes encontrar con problemas. Una vez ya tienes el juego prácticamente preparado, encontrarte con problemas que hacen que tu juego no pueda salir al mercado. Entonces, si nos da tiempo, voy a incidir en esto un poquito. Entonces, ¿quién soy yo? Soy ingeniero informático por la Universidad Pontificia Comillas, IKAI. Llevo trabajando en electrónicas desde 2002. Yo entré en electrónicas con un contrato de 45 días para hacer la postproducción a la universidad de la Universidad de Alicante. A lo mejor debería haber optado por ese tipo de titulación en lugar de informática pura y dura. porque me encontré con una serie de cosas que no eran las que más me servían a mí. Entonces estuve trabajando 45 días y luego una cosa llegó a la otra y estamos aquí 11 años después trabajando en la misma empresa. En Electrónicas en Madrid tenemos un centro dedicado a todos los procesos de localización. La localización es exactamente la traducción del videojuego. No es exclusivamente esto, hay aspectos de culturalización, es decir, adaptar un videojuego a un mercado concreto, a aspectos de internacionalización de código, es decir, preparar el código del juego para que potencialmente se saque a cualquier idioma. Esto en lenguajes, en idiomas europeos no es tan importante, pero cuando ya empiezas a pensar en que vas hacia el este y empiezas a irte a Rusia, Polonia, Hungría, Japón, China, por supuesto, o localizar en el videojuego en árabe, que tiene scripting de derecha e izquierda, pues empieza a ser un poquito más complicado. Entonces tenemos en Madrid un equipo que incluye ejes de proyecto, testes de localización, tenemos en Colonia, en Alemania, un equipo de coordinación de la traducción, en Madrid también tenemos un equipo que se dedica a la coordinación de las grabaciones de audio, otro equipo que se dedica a la producción de audio, y también tenemos un equipo que se dedica a la producción de audio. con cualquier mercado. Como detalle, mi primera línea de código la lancé, la disparé, la escribí cuando tenía 10 años. La primera línea, siendo consciente de lo que hacía. Antes lo que había estado es copiando programas. El primer programa que copié de un libro era una bandera inglesa que aparecía utilizando el espectro, una parecía así preciosa. Tardé, literalmente, una semana, 6 horas diarias o 7, pues lo que te dejara el tiempo después del cole, pues lo que te dejara ahí, acojonado, que no se desconectara por ahí detrás el cable. Evidentemente, esto de grabar a disco duro, esta plataforma no la tenía. Y bueno, ya cuando conseguí compilar y que se ejecutara, pues disfruté unos... Entonces, los primeros programas que hice fueron generalmente videojuegos conversacionales con un poquito de RPG, ¿no? Y luego, soy de una generación que, como Miguel, nací en el 78, y es una generación puente entre la generación X y la generación Y del milenio. O sea, somos una generación que viene, quizás la herencia de nuestros padres y hermanos nos hacen tener unos valores bastante dedicados al esfuerzo y al trabajo, pero tenemos la suerte de haber crecido, nacido y crecido con tecnología en las manos. La tecnología que veis aquí. Evidentemente, las tablets, que ahora, pues algunos tenemos, ¿no? Atari, la Mega Drive, ese IBM PS2 lo tenía yo. Con suerte, pude seguir programando en ese PS2, ¿no? Entonces, sin mayor dilación, los dos aspectos que vamos a cubrir son estas dos cosas, ¿vale? Las fases de desarrollo y, a lo mejor, si nos da tiempo, algo relacionado con internacionalización. Entonces, cuando vas a... Hace mucho tiempo, probablemente hace unos 10 o 12 años, había una serie de ejecutivos discutiendo en alguna sala de reuniones, probablemente en San Francisco, discutiendo qué es lo que iba a ser, cuál iba a ser el juego siguiente que iban a lanzar, ¿no? Pues había ejecutivos de marketing, productor ejecutivo, supongo, gente de desarrollo, pues todos los ejecutivos, o sea, nadie de los que iban a hacer el juego, en realidad, pero todos los que tenían la opinión más importante y cómo tenía que ser el juego, ¿no? Entonces, pues ahí tenía una discusión acalorada, mucha tensión, pues va a ser esto, pues va a ser lo otro, lo demás ya, no, eso no, es una mierda, mierda eres tú, tal. Entonces, se levantó uno de los ejecutivos, no recuerdo quién era, creo que era Don Matrix, y sobre una pizarra blanca, con un rotulador, escribió una X enorme, ¿no? Que decía, necesitamos esto, despejar la incógnita, ¿no? O sea, la X es lo que no sabemos y lo que tenemos, lo primero que tenemos que definir, ¿no? Que es el concepto básico del juego, ¿vale? Lo que es el espíritu del juego. Vamos a ir a unos ejemplos ahora. Pero exactamente es... Básicamente es un concepto que te permite describir tu juego en una frase o dos. Esencialmente es esto, ¿vale? Es poder decírselo a todo un equipo de personas y que se empiecen a articular todos los procesos neuronales para que la creatividad genere las ideas siguientes, ¿no? De más bajo nivel, para poder desarrollar esa idea. En definitiva, estás tratando de modelar un mensaje que tienes que dar a un equipo de desarrollo y que posteriormente ese mensaje se va a articular en una pieza sin artística, pero que lo que tiene que dar es entretenimiento y que llega al jugador, ¿vale? Entonces, pues la gente que posteriormente ha trabajado en Electronic Arts, básicamente cuando lista las claves de qué es lo necesario para hacer un gran diseño de juego, básicamente dice lo mismo. Es decir, lo primero es ese concepto básico que puedes describir en dos líneas, ¿vale? En definitiva es una idea que puedas comunicar a cientos, miles de personas, ¿vale? Primero, para que la desarrollen y posteriormente para que la jueguen. Cuando juegas un juego, al final tienes una sensación y esa sensación es el efecto de esa idea comunicada, ¿vale? El efecto de ese mensaje. Y esto es lo que querían tratar de identificar, ¿no? Entonces, este concepto, que es bastante abstracto, se va a ir desplegando sobre todo en las tres primeras fases de desarrollo, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Pero básicamente, poder articularlo, poder describirlo en conceptos más pequeños, poder probarlo y ver que esto es así, es en las primeras tres fases que son Concept Discovery, Design and Planning, First Production, Production, Fining and Closure. Son las seis fases, ¿vale? Las vamos a ir una por una muy rápidamente, algunas más rápidamente, otras más lento, pero estas son las fases que se utiliza en un juego HD que luego no tenga DLCs, que eso ya no existe aquí. Entonces, Concept Discovery es la definición de la X, de ese concepto de alto nivel que permite alinear a toda la serie de desarrolladores del juego, ¿vale? Por ejemplo, vive el desembarco de Normandía, ¿vale? Un Medal of Honor perfectamente podría tener ese alto concepto, ¿no? vive el desembarco de Normandía. Entonces, no es exactamente una frase de marketing, no es algo que digas, oh, qué impactante, no, sino es algo que efectivamente lo que hace es plantar un objetivo en una pizarra y hacer que la gente que va a trabajar en ese objetivo, que son cientos o miles de personas, de hecho, van a ser miles de personas, pueda relacionarse con esa idea y pueda desarrollarla, ¿vale? Inmediatamente, cuando piensas en vivir el desembarco en Normandía, dices, tengo que hablar con gente que haya vivido el desembarco en Normandía y hablas con esa gente y te cuenta, pues sí, estamos allí en las lanchas, primero, solamente el ruido de las olas, golpeando contra la lancha sin ver nada, ves la nuca del delferente, la lancha cerrada, empiezan las explosiones, el sonido de los aviones, las explosiones se van acercando cada vez más, cada vez más, alguien se caga, se mea, lo dice alguien, un comentario de audio que lo dice, se van acercando más las explosiones, el movimiento del barco, de la lancha, alguien empieza a rezar, todos siguen, cada uno a su Dios y a su idioma independiente, llega a la playa, golpea, baja la puerta, empieza la batalla del fragor y el jugador puede sentir o no ese fragor, pues desde luego lo que ve es como las primeras líneas de gente caen inmediatamente, antes de que el mismo portón de la lancha caiga al suelo, ya han caído las tres primeras líneas de gente, sale protegiéndose con un cadáver de una persona, las explosiones le impiden ver, le golpea la cara, es una patada, no es una pierna suelta, no hay dirección, no se ve nada, estás tratando de buscar un sitio donde cobijarte hasta que ya, pues bueno, sigues un cobijo porque el comandante del cabo te ha conseguido poner un sitio más o menos estratégico y eso es la idea, es vivir el desembarco del Normandía, es algo que ya inmediatamente puedes empezar a imaginar y a crear la sensación y hablar con gente y a decir cómo van a ser mis primeros minutos en este juego, qué sensaciones voy a transmitir, qué es las técnicas que va a utilizar cada una de las personas involucradas para, yo qué sé, las explosiones te ciegan, te ciegan, te ciegan, no sabes por dónde vas, avanzas porque tienes que avanzar, no ves nada y apareces mirando en otro sentido, ese tipo de recursos que simplemente salen de una frase que es vive el desembarco de Normandía y ese puede ser el centro creativo de un juego. Hay que decir que en los juegos triple A de consola en general tienes que desplegar tus mejores recursos y la mayor parte de tus recursos en los primeros 90 minutos del juego, ponte 90 o 45 incluso, ¿vale? Si no has capturado la atención de tu jugador en esos 45 minutos, no se va a jugar las otras 15 horas restantes, esto es así, ¿vale? Entonces, pues, en general, si tienes alguna, pues, evidentemente le puedes dejar perlas, ¿no? Ahí a nivel 3, nivel 5, ahora se mete en un vehículo y tal, pero eso no es parte, quizás, del core de tu juego, ¿no? pero si tiene que poder, yo qué sé, desmembrar gente y poder golpear las cabezas con los miembros de la gente y eso es parte del corazón de tu juego, lo tienes que hacer en los primeros 45 minutos, porque no, en el minuto 46 es posible que haya tirado el mando al suelo, haya cogido el DVD, lo haya tirado, bueno, no lo ha tirado probablemente, lo ha ido a cambiar a game por otro o a vender por otro, y encima, si hay electrónicas, se meterá en un foro y dirá, esto es una puta mierda como habitualmente hace electrónicas, entonces, hay que desplegar tus cosas, hay que desplegar tus recursos en un juego triple A, ya digo, los primeros minutos del juego. Vale, se habla de, sí, vale, estupendo, una estrategia de alto nivel de desarrollo, alineamiento con la gente, el alineamiento es la clave de las primeras fases, bien, estupendo, diseño y planificación, ser capaces de articular qué es lo que es ese producto y presentar un plan creíble para construirlo, ¿vale? ¿Qué es un producto? O sea, ¿cómo articular qué es un producto? Siguiente paso, defines la X, ¿vale? El que sea, y luego te pasas a un segundo nivel. Esto, ¿cuáles son los aspectos críticos que articulan este videojuego? Te voy a poner un ejemplo que ha salido por aquí, Dead Space. Dead Space, pues es un juego que es de acción, ciencia ficción y terror. Esos son los tres aspectos que tienen. Esos son los tres aspectos los cuales van a ser desarrollados no solo durante los dos años de desarrollo del juego. y cargarte el espíritu de esas tres cosas te estás cargando en la franquicia, ¿vale? Una vez dicho esto, no creo que se haya encargado la franquicia de Dead Space. Yo creo que ha habido efectivamente... Ciencia ficción, terror, acción, ¿vale? Esas son las tres patas. Cuando te planteas cualquier tipo de funcionalidad que quieres meter en tu juego, la tienes que meter en uno, dos o tres de esos buckets, de esos cubos, ¿no? Si tú tienes algo que dices, pues mira, yo qué sé, que el enemigo sea alienígena, bien, ciencia ficción, ahí está. Además es enemigo, por lo tanto, supone que hay una cierta acción, acción, bien, estupendo, está funcionando, funciona, bien, está dentro de lo que es el heatmap, que son esos tres aspectos, que son tres diagramas de Ben, que en el centro unen los tres y que las funcionalidades que hay que ganar en el centro van a tener el espíritu puro de lo que es ese juego, ¿vale? Otra acción. ¿Soy capaz de desarrollar las estadísticas de mi personaje? Un tema rollo RPG. RPG, no, estamos hablando de ciencia ficción, acción y terror. ¿Estás metiendo RPG? Probablemente vayas mal. Seguramente el tiempo que estás dedicando de los artistas, los diseñadores, los ingenieros, para desarrollar esa funcionalidad la puedes dedicar a otra cosa. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, una funcionalidad que te permita tener uno, dos y tres de las tres cosas. Un ejemplo que se mencionaba antes. ¿Cuál es el...? Yo, personalmente, uno de los sueños más terroríficos que tengo, más ahora que tengo una hija de año y medio, es que alguien invade mi espacio y trata de hacerme daño a mí y a mi gente y soy incapaz de madarle. Cojo el cuchillo, la cocina, el palo, la escoba, lo que sea, lo machaco, lo mato y soy incapaz. ¿Vale? Entonces, tener aliens que te atacan de los que te tienes que defender y a los que eres incapaz de hacer nada más que desmembrarlos, inhabilitarlos, para mí, exactamente toca el core de los tres aspectos. Es decir, tienes aliens, ciencia ficción, tienes acción, te atacan, tienes que hacer algo al respecto y inspiran el mayor terror que yo puedo imaginar que es no puedo acabar con ellos más que desmembrándolos por aquí, por allí, por allá, es absolutamente core de la franquicia. Es algo, cualquier funcionalidad que sea de ese estilo, que sea transversal con esos tres pilares, va a ser un éxito por lo menos para lo que tú quieres comunicar. ¿Vale? Esto es un aspecto clave. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con The Space? Pues, yo lo que veo es que en un momento dado se han inclinado más al pilar de acción que han dejado un poquito más de lado el aspecto de terror y se han empujado mucho más en la acción. Las razones no las sé. Mira, yo, yo, yo solo trabajo aquí, yo no sé cuáles son las decisiones que han podido tomar en San Francisco los de Visceral para hacer esto. Pero veo que por lo menos tiene un sentido contextualizado dentro de lo que es la franquicia, que es que hay acción y lo que han hecho es apostar un poco más por la acción. ¿Vale? Entonces, al final de esta fase lo que tienes que hacer es confirmar la X. La X es ese concepto básico y esos tres aspectos, tres pilares, dos, cuatro, que pueden desarrollar el siguiente nivel. ¿Vale? Tercera fase. Primera producción. Tercera fase. ¿Vale? Antes, les habéis preguntado a los chicos de Brainsight que si se empieza con la demotécnica, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No, no necesariamente. O sea, tú empiezas con un concepto básico que luego haces granando que dices, antes de tirar una sola línea de código, yo voy a saber lo que voy a construir, más o menos, por lo menos los conceptos que yo pueda decir. Las líneas de código van a ser de terror, acción, ciencia ficción. ¿Vale? Entonces, es al final de la tercera frase cuando al final lo que tienes es el X-Level que se dice en Electrónicas, que es un nivel o un entorno, si es un mundo abierto, en el que tú puedes cometer 90% de las acciones que tienes que poder hacer dentro del juego. ¿Vale? Entonces, muchas veces eso es un nivel jugable de 100%, muchas veces se enfoca ese primer nivel, el vive el día de, podría ser como si ese es el core, empiezas por ahí y ese es tu primer nivel. Además, no solo si es tan importante para ti, pues evidentemente utilizas la mayor parte de tu tiempo de desarrollo para desarrollar ese nivel y esas funcionalidades básicas que se van a ver en ese nivel. Luego ya incrementará recursos y gente para poder desarrollar el resto de las cosas. ¿Vale? Entonces, voy a lanzar aquí un vídeo de un juego bastante antiguo. Esta es una presa de hace muy larga de una hora del game designer de Army of Two, la primera iteración, cuando todavía no se sabía nada del juego, que es el más colombiano, enlazando con lo que decía el ponente de la Universidad de Alicante, efectivamente era un colombiano que hablaba bien de las universidades colombianas y etcétera, etcétera. Efectivamente, un colombiano es el diseñador de juego o es el diseñador de juego de Army of Two. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, ¿este es el tráiler? No me digas. No, esto no es lo que yo quería. Bueno, da igual. Da igual, no da igual. Me gustaría poder mostrarlo. Frank, ¿me puedes dejar el pendrive para que copiemos el? O lo enchufamos directamente. Bueno, esto es lo que habéis visto exactamente. Es simplemente parte de lo que es una maquetación de una cinemática que lo que hace es abajo veíais cómo los artistas han desarrollado cada una de las escenas, incluso las han animado ligeramente y luego posteriormente se veía cómo ha sido modelado, renderizado la cinemática. ¿Tengo aquí esto? Vale, estupendo. ¿Tengo batería? No. Pero se arrancará. Vale. 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 Vamos a ver dónde tengo esto. Esto probablemente lo tenga en la parte del trabajo. Esto es bastante antiguo, por lo tanto lo tengo aquí en... Sí, esto me parece que lo mostré en el game lab. Trailer, trailer y la presentación de prototyping es lo que estoy buscando. Creo. Vale. Bueno, no la vamos a ver entera. Esta es una presentación que creo que dura una hora prácticamente entera. No sé. Lo que vamos a ver aquí exactamente es una de las claves de esas tres patas, de los tres pilares de Army of Two es el trabajo colaborativo entre los dos personajes. ¿Vale? O sea, lo que es la sensación de equipo, el desarrollo de equipo entre los dos personajes, las interacciones que suceden, las bromas que suceden, es decir, el desarrollo de la empatía. ¿Vale? Entonces, aquí, como veis, es una sandbox en la que solo aparecen, o sea, están los dos personajes, los comportamientos entre los dos personajes y no hay entorno. No hay edificios, no hay césped, no hay nada. ¿Vale? Simplemente están haciendo una demo de lo que es ese concepto básico de empatía. ¿Vale? Vamos a ver, sí. El sonido no importa mucho. ¿Vale? Pues hay cosas evidentemente muy básicas. El sonido no importa, de verdad, porque no es importante. Vamos a ver uno que me parece bastante interesante. Vale, este. Este es el colega yace muerto en el suelo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esto es una herramienta. Se va a estar. Eso es, ahí está. Ahí está. Ahí está. Perdona. Vale, está muerto el tío en el suelo, ¿no? Parece que sí. No, esto no es. Me vais a disculpar, es que, ¿sabes qué pasa? Que el vídeo es bastante largo, como veis, es de 40 minutos y la precisión que tengo aquí con el cacharro este, aquí está. El tío está muerto o está herido. Entonces, se acerca a reanimar al cadáver, ¿no? Entonces, se pone a hacer la respiración asistida y en un momento dado, ¡pam! le tira y se descojone la risa del pavo porque se estaba haciendo el muerto, ¿vale? Esto es esto es una tontería que luego en el juego la ves y dices, pues mira qué gracia, ¿no? Pero si la combinas con otra serie de cosas, pues que están por un sitio de estos y el tío empezaba a interactuar con el ambiente y no sé, lo que está haciendo es alimentar una de esas tres claves que se han definido al principio, ¿vale? En este caso es la empatía. Bueno, en este caso es ser un poquito macara. Encontra un teléfono y llama a su esposa, etcétera. Es decir, esto... Bueno, en fin. Vale, en otro orden de cosas. ¿Cómo vuelvo a esto? A lo que voy es, no te hace falta una demo técnica con todos los frame rates del planeta, con todos los brillos, con todo la tuti plane para poder probar que tus ideas de juego, tus conceptos de juego son interesantes y son exactamente lo que quieres construir, ¿vale? Entonces, pues, estamos en esta fase cuyo destino de la fase es conseguir algo que permita probar tus tres aspectos clave, tu concepto principal y tus tres subaspectos, ¿vale? Entonces, aquí, pues, ya empiezas a... Gracias a esto empiezas a ver lo que eres capaz de hacer y lo que no eres capaz de hacer, ¿vale? aspectos relacionados con la tecnología, si puedes llegar, bueno, si puedes llegar a mover tantas partículas o no, si lo que quieres transmitir, esa empatía, realmente transmite o no transmite, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final de esta fase tienes el X-Level y muchas veces el producto no sale adelante a partir de aquí. Es una gran decisión crítica del tipo, ¿qué hago yo con esto ahora? Este juego va a ser algo cuando le añadamos 15 niveles más y 35 millones más de dólares de desarrollo, ¿va a ser algo que merezca la pena o no? Entonces, cuando pasa esta frase, generalmente tienes cierta sospecha de que algo va a conseguir salir de aquí, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista tecnológico, tu equipo es capaz, o sea, ha desarrollado todas las paredes, todas las herramientas que son necesarias no solo para construir este nivel, sino para construir potencialmente todo el juego entero, ¿vale? O sea, no te puedes encontrar en la situación de llegas a la siguiente fase, tienes 50 artistas con 200 modelos de lo que sea y esos modelos no entran en el juego, ¿por qué? Porque no tienes un sistema automatizado que te permita hacer esto, hay que recordar que estamos hablando en AAA, que en, por ejemplo, algunos de los proyectos más importantes de Electronic Arts están hechos en varias localizaciones, el arte a lo mejor se hace en China, la localización pues en España, Alemania, Singapur, tal, tal, el control de calidad está distribuido, Carolina del Norte, Bucarés, la producción a lo mejor se hace desde San Francisco y la parte principal de desarrollo en Montreal a lo mejor estás haciendo algunos aspectos de animación, el nivel de conducción lo hace el equipo de Need for Speed, por ejemplo, que es algo que sucedió en Battlefield, no en Battlefield, no en Meal of Honor, entonces tienes un equipo distribuido que son 2.000 personas trabajando en la producción del videojuego y que tiene que ser capaz de ser productivo, ¿vale? De crear valor a cada momento, cuando un artista está generando un modelo que se ve en el juego está creando valor, ¿vale? Cuando ese artista lo ha creado y no está podiendo verlo en el juego ni se está podiendo meter, es desperdicio puro y duro, ¿vale? ¿Qué más? Y en realidad, poco más, porque lo siguiente lo que te queda es hacer el juego, ya tienes todas las herramientas preparadas, tus conceptos validados, tu aprueba de los ejecutivos, etcétera, etcétera, pues ejecutas el plan de proyecto, haces el juego y llegas hasta la fase final, que es, empieza justo cuando llega alfa, alfa es cuando tienes el 80 o 90% del juego, prácticamente tienes todo y lo único que te falta es pulir un poquito los bordes del juego, ¿no? Las esquinas, quitar algunos bugs críticos, etcétera, etcétera, ¿vale? A partir de este momento hay un bloqueo del contenido en el sentido de que no metes nuevo contenido, no metes nueva funcionalidad, no metes nuevos niveles, si acaso, pulls, quitas, o lo que sea, ¿vale? Finaling es la fase que va entre alfa y final, sí, perdona, dime, no, no. ¿Sabes qué? Sí. Es que... ¿Qué me puedes decir? A lo mejor cambio por proyectos entre electrónicas o estudios electrónicas, pero ¿qué me puedes decir de metodologías o de forma de organizar el trabajo a diario? Concretamente, ¿scrún? Vale, vamos a ver, efectivamente, en un clic me he cepillado 18 meses, o sea, producciones, efectivamente, 18 meses, 18 o 3 años o 4, como en el sport, o lo que sea, es una de estas. Metodología. Bueno, para empezar un marco en cascada, como ves, tienes 6 fases, en una que tú vas quemando los hitos y ya está. Dentro de ese marco, luego ya cada equipo puede hacer lo que quiera. Tú puedes, o de hecho, cada equipo tiene su cultura, tú puedes meter dentro de cada fase un, un approach iterativo, incremental como ese Scrum perfectamente y ser el mejor agilista del mundo o puede ser un un PMB que lo que está haciendo es pues hacer command and control y cada fase. ¿Se podrían seguir un, que os dieran luz verde, un proyecto presentando un plan ágil y no uno por fase así tipo Waterfall clásico? ¿Se le puede contar a alguien dentro de Electronic Arts que el juego irá saliendo y que más o menos estará en no sé cuántos sprints y se quedan tranquilos los hombres del dinero? La primera respuesta es no sé con seguridad. Lo que sé es que si tú convences a los ejecutivos vas a conseguir algo. O sea, si tú ideas solidas y convences a los ejecutivos vas a conseguir progresar. Si tu mecanismo es en vez de hacer un primer nivel del juego sacar técnicas como Army of Two pues vale, estupendo. Como ya has llegado a ese punto será tu historia. Lo que no es planteable o sea, dentro del triángulo de hierro que antes pintabas que era alcance, tiempo y coste porque la calidad no se tira. el tiempo está fijado. Es decir, tiene que salir para esta fecha. ¿Vale? Entonces, son el resto de los aspectos en los que tienes que tocar. Además, en electrónicas, como sabes, pues bueno, un viernes se saca un título, el siguiente otro título, el siguiente otro título. No te puedes desfasar una semana, te compites contigo mismo. ¿Vale? Sabes que la mayor parte de los títulos AAA se lanzan entre septiembre y diciembre para toda esta. Entonces, ¿podría convencer un equipo a los ejecutivos de hacer el producto como ellos quieran? Sí, y seguramente hay. De hecho, creo, me parece que el equipo de Criterion que son los que hacen Need for Speed o el nuevo equipo de Ghost que es el que hace también Need for Speed cada dos años que están en Gotteborg utilizan un approach mucho más ágil, mucho más lean también, pero muestran las mismas cosas. Te dicen, a la ejecutiva le da igual qué proceso tengas por detrás mientras seas capaz de enseñarse tus conceptos básicos, ver cuál es esa jugabilidad que hay detrás y convencerles, básicamente. Esto es un marco, un marco que no todos los estudios utilizan. ¿Te contesta esto? Vale. Bien. Sí, 18 meses había por aquí. Sí, cuando llega Alpha es generalmente el proceso, o sea, el momento en el que tienes en el 90% de la funcionalidad y lo que tienes que hacer es pulir un poco los guardes, como decía. Por ejemplo, en este periodo puedes tener un approach mucho más Kanban, por ejemplo, ¿vale? En el que no estás más tan orientado a incluir desarrollos como sucede en Scrum, sino más bien a la gestión de incidencias. Kanban, pues, sabes que es un aspecto, un marco que te permite hacer eso. Entonces, dos meses y medio aproximadamente hasta que llega a beta final, ¿vale? ¿Cómo se define final? ¿Cuántas horas de QA han pasado sin tener un bug clase A? ¿Vale? Pues, ha habido 400 horas, si a partir de 400 horas, si antes de 400 horas de control de calidad encontramos un clase A, entonces, no podemos declarar final. Un clase A solamente es un crash, un asset que falta, un aspecto legal o lo que sea, ¿vale? Bien. Estupendo. Aquí lo que te estoy diciendo es que te enfoques en la calidad, que te asegures de que tus tiempos coinciden con lo que tu equipo es capaz de hacer, etcétera. Vale. Y Closure. Closure, que es básicamente cerrar el proyecto y ya. En los nuevos modelos, en los modelos digitales en los que hay el proyecto continúa hasta que básicamente muere, es decir, vas a sacar expansiones, DLCs y ese tipo de cosas, esto no acaba aquí. Evidentemente tienes una fase que es de launch, es decir, lanzas el título, haces que funcione, o sea, preferiblemente que funcione antes del lanzamiento y no después. Y luego, pues, las live operations, las operaciones del producto hasta que llega hasta el sunset, que es el final de lo que es la vida del producto cuando ya nadie quiere seguir jugando, cuando la empresa decide que ya no puede rentarle más. Entonces, pues, básicamente esas son las fases. Y os acabo de contar un poquito cómo se lleva desde ese concepto inicial hasta sacar un producto muy ligeramente, evidentemente, y con muchos aspectos. y lo que me ha centrado antes era en que era un mensaje que había que transmitir hacia todo el mundo, ¿no? O sea, primero a otro equipo más cercano, si tú eres el que tiene la idea, primero a otro equipo más cercano, luego a todos los desarrolladores, equipos de cuadros, manufactura, tiendas, hasta llegar a los jugadores. Llegar a los jugadores, disculpad. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda exactamente? 10 minutos. Entonces, el aspecto de internacionalización lo voy a hacer en 2 minutos, ¿vale? El aspecto de internacionalización es muy fácil. Es decir, aquí lo que voy a presentar es impedimentos que pueden hacer que tu juego vea la luz en ciertos mercados. Y voy a ir muy rápidamente. Vale, sí, una idea que tienes que comunicar a millones y por lo tanto tienes que asegurarte de que llega la idea. ¿Qué problemas tienes? Pues todos estos que os menciono. Legales. En Francia tienes una ley que te impide que el contenido de juego aparezca en inglés. Por lo tanto, texturas, animaciones, esto es una cinemática, tiene que estar en francés, ¿vale? Sí. No es lo mismo localizar un scripting que localizar texturas. Ahí hay un arte detrás, ahí son PSDs, vamos. Y el equipo que localiza este tipo de assets, ¿cómo no mueve en el intento? Porque tienen unos pringos en Madrid con barriperilla que les ayuda a automatizar este proceso. Vale, los PSDs que como sabéis es el formato de Photoshop, se lo cuento al resto, tú tienes capas y en las capas lo que tienes es una capa de texto. En la capa de texto lo que puedes poner es en vez del texto tienes un identificador, un identificador que guardas en un archivo de recurso, puede ser un TXT o un Excel, lo que sea. Ese identificador luego tiene varias columnitas a la derecha que pone inglés, francés, español, alemán. Y luego haces correr una herramienta que lo que te hace es coger en base a ese identificador los contenidos de ese Excel y plantarlos en los PSDs. Generar las texturas finales que tienen que pasar por CUA porque generalmente 50% de esas texturas se va de madre. Y luego hay un proceso manual de corregir de, bueno, esto se me ha metido en dos líneas o en una o lo que sea. Es costoso. Desde nuestro punto de vista cuando nos llega un estudio de desarrollo le decimos no hagáis esto, por Dios. Renderizar el texto en tiempo real. Los archivos, fuente. Si se ha puesto en inglés alguien puede ponerlo en francés. Sí, exactamente en francés este es el problema que tiene. En español lo que haríamos es dejar el vídeo en inglés y poner un subtitulito aquí que pone no sé qué no sé cuántos. En el Half Life 2 por ejemplo toda la cartelería está hecha en ruso pero porque está en Rusia el juego entonces esto en Francia ¿cómo se solucionó? Vale, es un aspecto exactamente de ambientación como te apunta Miguel. Si estás sí, pero si eso es información que es necesaria para el jugador para actuar es decir son unas duchas aquí no tengo un ejemplo pero había una de Showers en inglés y tiene una misión que hacer en las duchas tú tienes que poder informar al usuario de que esas son las duchas ¿sabes? Entonces si aparece en ruso pues probablemente ese problema lo tengas también en francés y en inglés y en alemán entonces pues se pone un subtitulito eso por ejemplo pasa mucho en los juegos en plan Oblivion y Skyrim cuando llegas a una zona o llegas a un a una tienda que ahí aparece un cartelito y de repente te hace así un fundido bonito de tienda de zapatos y lo se funde para adentro y ya está Entonces hay recursos para tratar de solventar estas cosas ¿vale? Y esto puede arruinar una empresa como Electronicas o sea si el gobierno de Francia se pone a decir venga os vamos a meter una multa de cojones por esto cada copia vendida a lo mejor solo pueden ser 750 dólares o euros de multa es decir si tú tienes 10 millones que has vendido a 60 euros o lo que sea y te ponen un 750 porque a esos 10 millones estás perdido ¿vale? Entonces es un tema legal importante Alemania Alemania tema sensible lo de las esvásticas en Alemania ¿vale? ningún juego puede sacar una esvástica en Alemania si tú quieres que alguien lo pueda comprar que alguien pueda acceder a eso o sea creo me parece que se podría sacar una esvástica pero básicamente tu juego sería vendido como si fuera el material porno más infecto que se os pueda ocurrir ¿vale? Pero no estoy ni siquiera seguro de que se pudiera ¿vale? Entonces la cruz de hierro por ejemplo la que es así así una cruz de hierro la de la primera guerra mundial se utiliza hay que cambiar esas texturas tu pipeline de arte tiene que ser capaz de decir este juego lo construyo para Alemania mis texturas son estas de aquí de esta carpeta y no de esta otra carpeta ¿vale? Esto te puede tirar atrás un juego entero Violencia estas son imágenes de Manhunt que es un juego que salió ya hace bastante tiempo fue baneado en Inglaterra ¿vale? Violencia por ejemplo en Japón violencia gratuita y esto es un ejemplo Army of Two tenías la posibilidad de ejecutar a una persona porque sí ¿vale? Nosotros en Madrid tuvimos que quitar esa funcionalidad ¿vale? La funcionalidad de ejecutar a una persona porque era violencia gratuita o sea si fuera una violencia contextualizada en el sentido de haces una violencia para un bien superior que no sé qué no sé cuántos o lo que sea podría haber aceptado pero una violencia gratuita de ejecución no valía se eliminó esa funcionalidad ¿vale? Sexo Sexo en jabón Sexo explícito si tú quieres que se pueda vender el título no puedes mostrar el el contenido de eso ¿qué es lo que hicimos aquí? Pues esos esos pezones de esa bicha que creo que está en el círculo de lujuria delante de ese inferno y que además que inicialmente creo que dispararon las lenguas no sé si al final salió pues tuvimos que coger la textura y decir bueno, esto no es un pezón chungo sino esto es una cosa negra oscura horrorosa y tétrica pero no es un pezón ¿vale? Sexo explícito es complicado el nivel final delante de ese inferno creo que era peleando con Satán Satán tenía tenía un pene que aproximadamente me voy a poner por aquí de alta poligonización que caía hasta la rodilla que además con con animación y ese tipo de cosas o sea aquello por detrás entonces vamos la gente de Japón nos dijo hay algo que podamos hacer al respecto y lo que decimos es bueno si los ángeles no tienen sexo y en definitiva Satán es un ángel caído le cortamos los huevos y hasta ahí es lo que decimos ¿vale? o sea que efectivamente tienes que hacer cositas ¿no? Hungría bajo la influencia rusa o más bien soviética durante mucho tiempo estos son logos de equipos de Need for Speed que utilizan la estrella roja a la izquierda y que no pueden salir así en Hungría ¿vale? es un símbolo comunista de ninguna forma podrían salir o sea pues el mismo rollo de lasbástica pero al revés ¿vale? se ponen azul y todos contentos China política república de China república de China es Taiwán como sabéis tienen ahí un rollo propio entre ellos unos no se reconocen los otros dicen que sí que existen y tal es decir tú no puedes sacar un juego que salga salga en China en la república popular China que mencione a Taiwán como república de China no solo eso que además no deberías de llamarlo selección de país deberías de llamarlo selección de territorio o algo así ¿vale? si quieres distribuirlo en China claro cultura los famosos cuatro dedos japoneses en Japón el número cuatro creo que hay dos o tres razones diferentes el número cuatro quiere decir muerte es también lo que hacían cuatro dedos es los que te dejaron los yakuza cuando no pagas las deudas y está también asociado con algunos aspectos socioculturales de alguna casta que ha estado viripendiada durante siglos entonces los personajes como Bart Simpson que tienen cuatro dedos no están socialmente bien vistos evidentemente supongo que verán los Simpsons y se lo tendrán que comer igual que se comen a Mickey Mouse con Disney ¿vale? pero si puedes hacer algo al respecto hazlo porque puede haber equipos lobbies de presión que te que te tiren el juego abajo Estados Unidos recrear el asesinato de Kennedy no se vive en este juego ¿vale? pero esto esto pasa en todas partes o sea nos parece a nosotros que que España estamos aquí por encima de toda esta serie de cosas ¿no? ¿sabéis qué sitio es este? la estación de Atocha ¿vale? en el juego de manera de la flor unos terroristas hacían estallar la estación de Atocha por los aires ¿vale? esto es un aspecto importante y cultural que aquí en España concretamente en Madrid es es muy sensible ¿vale? entonces no estamos por encima de esto y ya termino creo que se ha sacado conclusiones y ya paso las preguntas que veo por ahí alguna ya ¿vale? nada básicamente pensad en vuestro plan internacional ¿creéis que no os va a afectar a lo mejor cuando estáis ahí coincidiendo las ideas que dices espérate si yo tengo que empezar a preparar pilares y herramientas que salgan en mi juego en cualquier idioma o en cualquier mercado entonces tengo que ser capaz de detectarlo lo antes posible ¿vale? los factores que hemos visto antes impactan en todas esas cosas las herramientas el arte la jugabilidad los procesos todo entonces cuanto antes empieces a pensar cuál es tu plan de internacionalización mejor ¿vale? enfócate para localizar los idiomas en tu retorno en versión y en tu branding si tu juego es un juego que va a salir históricamente yo que sé es español a lo mejor quieres localizarlo en español siempre y es parte de tu brand ¿vale? aunque no tuviera sentido económico hacerlo pero enfocado en general en retorno en versión nos pones a localizar al árabe simplemente porque hay un mercado muy importante ahí porque te puedes meter en un lío o sea los costes de localizar al árabe pueden ser mucho más altos de los que el retorno en versión te puede dar y por último aseguraos de que tenéis alguien que es experto en localización o internacionalización cerca para preguntarles cosas ¿vale? y ya está estas son las preguntas creo que hay por ahí alguna pregunta que he visto ya entonces yo si compro por ejemplo la versión japonesa de un videojuego estaría comprando una versión capada ¿no? sí literalmente eso es fácil ¿qué más preguntas tenéis? de cualquier cosa que se os ocurra ¿vale? bueno yo quería hablar sobre cooperación sobre el concepto que tiene EA Games que es un gameplay en el que los jugadores te van a cooperar no sé exactamente a qué te refieres por ejemplo por ejemplo en el The Out of Space nuevo hay un modo cooperativo en el que ponen a dos personajes jugando las mismas zonas y por ejemplo en Valve en el Esport de Toast la cooperación es distinta porque tú para salvarte a ti es mejor salvar al otro que le tiene pillado a un zombie antes que salvarte a ti mismo ¿no? y personalmente creo que hay muchos juegos que tildan de cooperativos cuando creo que lo único que están haciendo en realidad es compartir la acción yo sí estoy de acuerdo o sea te voy a dar mi opinión personal efectivamente eso es así o sea yo soy un o sea me encantan los juegos cooperativos y el juego cooperativo es un tío al lado tuyo y cooperando para llegar al objetivo común si puedo llegar a ese objetivo común yo solo no voy a cooperar no tienes que cooperar si me esfuerzan a ello y además es algo satisfactorio sí Army of Two estaba orientado a eso ¿vale? y eso lo hacía bastante bien me parece a mí toda la jugabilidad relacionada con la cooperación evidentemente hay veces que lo que te dicen es single player multiplayer y dicen bueno pues si al single player le ponemos un tío al lado es cooperativo o sea yo me acuerdo jugando a un halo que yo estaba de segundo jugador y el first player era mi compañero yo no aparecía yo no era nadie en esta historia tenía más bajas que él pero tío te están poniendo a ti las medallas te dan parmadas te apareces tú llorando porque tal y yo qué donde estoy yo entonces en un juego cooperativo efectivamente hay que llegar a ese balance Army of Two trataba de hacer eso opinión personal creo que depende también del juego más preguntas de cualquier tipo entonces habías puesto de ejemplo el caso del Dante de Inferno con Satán que le pegaste el recorte pero yo recuerdo pues he jugado el juego varias veces recuerdo que después de ese combate hay una cinemática en la que el propio protagonista si sale desnudo y si lo tiene todo entonces modificáis el modelo 3D del personaje pero luego la cinemática se queda igual para el mercado de japonés no, no se queda igual de hecho las cinemáticas en Dante de Inferno tuvimos que modificarlas desde el principio al principio aparece Beatrice o como se llame la mujer esta que aparece pues toda la pechuga al aire y ese tipo de cosas entonces pues nosotros tuvimos que colocar donde aparecía el corte de la cámara para que no apareciera todo entonces para el mercado japonés eso lo miramos en detalle o de hecho el equipo de Japón lo mira en detalle porque tiene luego que hacer lo que son los Zero Ratings que es como el SRB o el PEGI aquí en España que es la calificación por edades son bastante duros entonces una maestra importante lo revisan y eso está seguramente editado ¿qué más cosas hay? vamos a ver ¿no hay ninguna pregunta más? bueno voy a en cuestión de coordinación de equipos ¿cómo lo hacéis? porque has dicho que tiene a lo mejor equipos de diseño en un país otro en otro algunos se encargan de unas cosas otros de otras entonces me parece interesante ¿sabes cómo funciona? porque coordinarse en equipos que están cada uno en un país eso como es una muy buena pregunta el libro es una capa de gestión bastante grande es decir hay mucha gente orientada a la gestión del proyecto a la gestión de riesgo gestión en general yo soy un tío de gestión también soy un gerente de ingeniería y esa es la forma en la que nos aseguramos de que más o menos todo las 1500 personas están yendo por el mismo camino que hay una capa de gestión que puede orientarse a eso se subdivide el proyecto en trozos el proyecto de localización se da completamente al equipo de 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 bueno trabajo yo que es uno de los españoles europeo asiático entonces el equipo mira el juego ve qué es lo que es lo que hay que localizar cuál es el alcance el número de palabras el número de diálogos el número de todo y luego al equipo de desarrollo le dice para que esto sea un éxito necesitamos que modifiquéis esto, esto y esto y nos deis esto y esto ¿puedes hacerlo? entonces dicen si no se negocia etcétera eso es la capa de gestión del proyecto esas tareas a lo mejor entran dentro de la planificación del equipo de desarrollo de desarrollo hacen lo que sea y nos suministran ese tipo nosotros hacemos nuestra parte se trata de cortar las responsabilidades y definir interfaces fuertes pero pocos entre cada uno de los equipos de la manera que esto funcione ¿vale? ¿puedes darme una extremación de qué presupuesto o coste medio tenéis de localización para un triple A? ¿no? vamos a ver ¿qué datos te puedo decir? te puedo decir que que la localización en electrónicas cuesta aproximadamente 30 millones de dólares ¿vale? mi equipo de ingeniería son 3 millones de dólares ¿cuánto puede ser? tú has puesto ahí una cifra es algo más yo creo que puede ser depende depende puede ser algo más en algunos títulos algo menos por ejemplo si estás hablando de Dragon Age en el que tienes un montón de texto y de audio doblado y pues producido otros y demás pues sí puede ser a lo mejor más a lo mejor no sé 2, 3% o lo que sea pero se trata de que sea más o menos las cantidades que has puesto por ahí pero vamos varía tanto no sé es que FIFA se vende más fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos entonces el inglés pues bueno sí Gran Bretaña es tal pero Francia, Alemania Italia, España pues es importante entonces pues cuanto más importante sale la localización más inversión vas a tener si no si es un juego como Madden Madden lo hemos localizado una vez al español de Sudamérica por el mercado español que hay en Estados Unidos el porcentaje es menor Bueno no sé si hay alguna pregunta más si hay tiempo alguna pregunta más cualquier caso muchísimas gracias por estar aquí y con el hambre que ya debéis estar aquí desarrollando pues haberme aguantado la última hora ¿vale? Muchas gracias Agradecerte Andrés que hayas estado aquí con nosotros Bueno agradeceros a todos que hayáis estado aquí con nosotros a todos los que nos han seguido por streaming y a toda la gente que estuvo ayer también agradecérselo a la gente de la organización que nos ha estado echando una mano también agradecérselo al equipo de audiovisuales que sin ellos no había sido posible este streaming y también agradecerle a todos los ponentes que hayan asistido o que muchísimas gracias que ha sido una experiencia por lo menos hablando de mi punto de vista personal muy gratificante y la verdad es que es muy interesante ¿cuál ponencia? ¿cuál más interesante que la anterior? Y nada daros las gracias por asistir y nada si Dios quiere y todo sale bien a lo mejor el año que viene tenemos un intro graph 2 pero de momento ahora mismo vamos a cerrar este ciclo de charlas de intro graph que han durado estos dos días el 6 y el 7 y nada que muchas gracias a todos y espero que os haya gustado un abrazo a todos un abrazo a todos